... Muy buenas noches, estos días estamos de aniversario en Canal Sur Televisión. Hace 25 años comenzamos a caminar. Nuestra autonomía era muy joven y había que reforzar las señas de identidad andaluzas. Esa fue una de las misiones que le fueron encomendadas a la televisión de todos los andaluces, la que entonces se bautizó como la nuestra. Y ha pasado el tiempo, hemos crecido y vivido como una cadena de servicio público que ha tratado de fomentar esa cohesión territorial, esa necesidad que había de vertebrar Andalucía. ¿Lo hemos conseguido? Bueno, desde luego lo hemos intentado. En el siguiente reportaje vamos a repasar aquellos inicios tan apasionantes y complicados y sobre todo el trayecto realizado en estos 25 años en los que Canal Sur Televisión se ha encargado de recuperar y transmitir nuestras tradiciones, informar de todo lo que ha sucedido dentro y fuera también de nuestra tierra, difundir la actividad de las distintas instituciones autonómicas, custodiar y proteger el archivo audiovisual, la historia de Andalucía en definitiva y propiciar el desarrollo, con más o menos acierto, de una industria audiovisual prácticamente inexistente en 1989. Comenzamos. Uno, negro. Ahí estamos. Dentro. Venga. Bien. La realidad era que la sociedad andaluza se estaba construyendo como una unidad. Yo entonces recuerdo que hablaba mucho, y hablé en mi discurso de investidura del año 1984, de la necesidad de vertebrar a Andalucía y de hacer que los andaluces nos sintiéramos más cerca los unos de los otros. Pues su esencia última se justifica en un sueño y pasión verde y blancos que no conocen más fronteras que el universal. Había necesidad de que hubiera una integración, una unidad, un mensaje común y una presencia desde todas las provincias andaluzas en algún medio de comunicación. Entonces pensamos que era buena la creación de una televisión andaluza. Hoy, en las vísperas de este día importante de Andalucía, se pone en marcha la televisión andaluza. Y es también un día importante, porque la televisión, que es uno de los instrumentos de comunicación más modernos del mundo, va a permitir que nos conozcamos mejor. En aquel momento no nos veíamos. No sé si me explico con claridad. Entonces eso crea una identidad, refuerza las señales de identidad común entre todos. Yo creo que hoy los andaluces somos más andaluces que hace 20 años o 25 años. Antes eran más almerienses, más sevillanos, más gaditanos. Ahora somos más andaluces todos, con independencia de que sigamos siendo malagueños, granadinos, jiennenses o lo que sea. El nacimiento de Canal Sur se vio con recelo, yo creo que por parte de prácticamente todo el mundo, incluido, yo diría, el Partido Socialista, que en aquel momento estaba sufriendo una crisis de división. Se dejó solo, se dejó bastante solo al presidente en aquella aventura. El Canal Sur va a ser lo que sean y hagan los profesionales que trabajan, No había todavía televisiones privadas, por lo tanto, pero había radios, naturalmente, y había periódicos, y bueno, por ahí efectivamente hubo miedos, temores, resistencia militante por parte de algunos en contra del nacimiento de Canal Sur, porque efectivamente era otra más, y además muy potente, en este caso, que venía a repartirse el pastel de la publicidad. Esta es la partida de nacimiento de Canal Sur, de Canal Sur, la televisión de los andaluces, la nuestra. Bienvenidos a casa. La apuesta informativa de Canal Sur como televisión autonómica tenía una doble naturaleza. Por un lado, teníamos el compromiso de traducir lo que pasaba a nuestro alrededor, y digo traducir, porque hasta entonces se había contado de una forma rutinaria, y había que hacer un ejercicio de interpretación, de acercamiento, pero había que hacerlo además dentro de un planteamiento de conexión con la realidad de España y del mundo, sin hacer un informativo o unos informativos localistas. Esa fusión y un planteamiento de independencia, pero de rabiosa independencia, creo que fue lo que permitió conectar con la gente. A través de este Canal Sur vamos a rescatar a Almería del olvido. Los componentes de la delegación de Canal Sur en Cádiz lo tenemos bastante claro. Nosotros seremos testigos incansables, al pie de la información de todo lo que allí suceda. Nos reconocerás que Granada es bien bonita, sin menosprecio de las demás. Huelva es una provincia de contrastes. Desde luego en Jaén no nos vamos a ir por los cerros de Úbeda. Y desde el Centro de Producción de Málaga queremos, entre otras cosas, por ejemplo, acercarles el día a día de todos esos malagueños. Nosotros vamos a intentar transmitirles en definitiva todo ese complejo mundo. El primer informativo fue como el sentimiento que se tiene, yo creo, con la paternidad, salvando las distancias. Pero fue un cúmulo de emociones. Más que vértigo era que no te salía la voz del cuerpo porque estaban todas las emociones reunidas. Y no fue eso, sin embargo, lo que hizo que no saliera la voz, sino un cable suelto a saber por qué, que hizo que nuestro realizador, Juan Blas Leal, bueno, gritara de forma que lo escucharon, yo creo que en Despeñaperros hay más arriba. ¿Cómo han disfrutado de su fiesta los andaluces de Cataluña? Caras, alegres. Pero se arregló y pudimos hablar y han seguido hablando los informativos 25 años. Así que creo que nació con buena salud y que sigue teniendo bastante buena salud. Los servicios informativos son la columna metedral de Canal Sur desde su origen. Hemos evolucionado junto a todo el devenir, junto a toda la historia de Andalucía. Sin nosotros, esa historia y ese devenir, en grandes titulares o en pequeños titulares, no se habría conocido en el resto del país, e incluso a nivel internacional. Esta es la imagen del día en nuestra comunidad. La tragedia se ha cebado de nuevo en Sevilla al derrumbarse un muro del antiguo bazar España. Nuestro pueblo es un pueblo que tiene identidad propia, con un marcado carácter y muy diverso. Y gracias a la ventana de Canal Sur, gracias a los servicios informativos de Canal Sur, la vida de los andaluces, tan diversa, tan rica, se ha podido ver no solo en Andalucía, sino en el resto de España. El verano del puerto de Santa María, ¿ha vuelto a pasear por la arboleda perdida? Adivina quién en esa noche lo recuerdo, pues como eso, como con un encuentro con gente que yo admiraba, algunos personajes maravillosos, recuerdo, en fin, Rafael Alberti, yo estuve sentada frente a Rafael Alberti. ¿Ha terminado el dibujo? Yo el dibujo de estos puedo estar hasta el incinito, ¿sabes? Una hora y media o dos horas hablando de absolutamente todo, y él estuvo maravilloso. ¿Y era claro volver a la tierra, volver a casa? José Luis Gómez, que acaba de entrar en la academia, y que recuerdo el día que vino con Caballero Bonal, que, bueno, lo pasamos en grande. Señor Delón, ¿está usted tan guapo como siempre, antes de nada? Todos los actores, Juan Diego, y luego, naturalmente, los que vinieron de fuera, Alan Delon, Catherine Deneuve, Margot Hillingway, que además yo creo que fue una de las últimas veces que no solamente apareció en una televisión, sino que estuvo en la vida, porque al poco decidió quitársela, quitarse la vida. ¿Qué significa la muerte? La muerte es algo que no temo. Hola, 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 esto es... ¡Ajá! Es que soy del Betis, ¿sabes? Fueron casi mil programas de Tal Como Somos, a los que vinieron los casi mil pueblos que hay en Andalucía. Cuevana en la tarde, Cuevas de la Almanzora, Almería. Muchas cosas nos ha traído Isla Cristina al museo de Tal Como Somos. Hornachuelos en la provincia de Córdoba... ...desde Almería a Huelva había gente que no sabía qué se comía en un sitio, qué se bailaba, cuál era su historia. Y nosotros, claro, nos criticaban mucho, viene gente muy mayor, es un programa para gente muy mayor, pero había gente muy joven que hizo cosas como recuperar folclores, danzas, que no se veían en un pueblo y en una comarca desde hacía 50 años. La tía Norica. Pero tú no puedes explicar quién era la tía Norica, quién fue la tía Norica. La tía Norica, yo qué sé, mi madre empezó en el año 9. Era un programa que además vertebraba toda nuestra tierra. ¿Cómo? Pues dándose a conocer. Nosotros que hemos estado hoy en el mar de Almería, mañana nos vamos a donde se muere el Guadalquiví. Había cosas que nos daban vergüenza. El tren de la comunicación, de las redes de comunicación, de las carreteras, la muy tardía industrialización de Andalucía nos había dejado en la cola, no de España, sino de Europa. Y había cosas que no íbamos a conocer porque, verás tú, este señor de capital o del norte va a pensar mal de nosotros, todo lo contrario. Es decir, había cosas de las que presumir. Y nosotros presumíamos de Andaluces y los pueblos que venían también. Que es el único ayamontino que hay, que sabe hacer un tipo de saeta, que por lo visto es de ayamonte nada más, ¿verdad, Gaspar? Para el pueblo de Andalucía hacía falta un anfitrión perfecto. Yo creo que los que idearon el programa dieron en el clavo con Tate Montoya, ¿no? Muy recientemente desaparecido. ¿Por qué? Por su cercanía, por su espontaneidad, por muchos motivos. Decía algo que yo creo que es un lema para nuestra vida y para Canal Sur. Él decía, mañana estamos aquí, no olvidarse. Hoy comenzaremos las desconexiones provinciales. Juan Luis Navarro, Málaga, buenas tardes. Hola Esther, saludos compañeros, buenas tardes. En Huelva, la actualidad de este día. Enrique Belver. Hola, buenas tardes. Los cordobeses. En Sevilla la noticia se llama... En Granada. Almudena González, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy en Cádiz hablamos del Ayuntamiento de Tarifa. Hola, muy buenas tardes. Las autoescuelas de Jaén. Buenas tardes. La polémica se ha desatado entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería. Las desconexiones provinciales de Canal Sur Televisión son una herramienta fundamental que contribuye a la cohesión territorial que acaba con los conceptos de centralismo. Vamos a ver la crónica de lo sucedido esta mañana en Córdoba. Este es el momento en que los servicios de emergencia reanimaban al pequeño. Nosotros cuando contamos la historia de nuestra ciudad, de nuestro barrio o de nuestra propia calle, ante un mundo global de redes sociales donde todo el mundo conoce al instante qué está pasando, en Canal Sur procuramos ser de todos los andaluces, que desde Ayamonte hasta Pulpí se conozca la realidad andaluza. Es la factoría de astilleros de Cádiz. Gracias a Canal Sur Televisión y a las desconexiones provinciales se puede llegar a ese rincón que otros medios de ámbito nacional llegan cuando se produce el suceso ese profundo de la España profunda. Hoy en Vallarcal se ha celebrado el 30 Festival de la Alpujarra. A los medios privados o de ámbito nacional les interesa lo morboso, el espectáculo, el negocio. Canal Sur Televisión está para lo bueno o para lo malo. Este es el momento en el que los Juegos del Mediterráneo quedaban inaugurados de forma oficial. A las 4 y media de esta madrugada reventó la balsa donde se acumulaban los vertidos residuales de las minas de Aznalcóyar. Un medio de comunicación tiene una función social y en este caso nosotros tenemos una función que es dar a conocer la realidad de Andalucía. Y la realidad de Andalucía, hasta que no existen los medios de comunicación andaluces, solo se ve a través de un prisma lleno de clichés, que ha estado lleno de clichés y de estereotipos. Nosotros hemos ayudado a que eso se aparque. Hola, muy buenas tardes. A esta hora miles de aficionados comienzan ya a concentrarse en la... En estos 25 años Canal Sur se ha comprometido y ha apostado por la integración de las personas que tenemos discapacidad, incluyéndonos en sus plantillas y también contribuyendo a la visibilización de las personas con diversidad funcional, dándoles voz, que es una cosa muy importante, que la propia persona con discapacidad tome la palabra y sea protagonista de su integración y de su inclusión, y normalizando su imagen, sacándola de la casa, donde tradicionalmente estaban las personas que tienen discapacidad. El Banco de Alimentos comienza hoy su campaña de recogida de productos no perecederos, alimentos infantiles y productos de higiene. Prácticamente hasta ya va a comenzar la presentación. Señoras y señores, se abre la sesión. En estos 25 años Canal Sur yo creo que ha cumplido sobradamente el papel de servicio público, uno de sus papeles fundamentales. No en vano ha estado ligado yo creo que a ese espíritu de Andalucía, a esa identidad andaluza. Momento que supone el arranque oficial de los actos de celebración del Día de Nuestra Comunidad. Hoy es una fecha de celebración para todos los andaluces y las andaluzas. Todos los años incidimos especialmente en ese Día de Andalucía, en esa festividad. Además, hemos difundido ampliamente la figura del padre de la patria andaluza, de Blas Infante. Cada semana Esperanza Torres nos trae toda la información de la actividad parlamentaria. Mantiene en su parrilla un programa como Parlamento Andaluz, que es de servicio público y uno de los más antiguos de esta cadena y de todas las cadenas autonómicas. Abre campañas el PSOE y Grignan, hasta Algeciras con Arena y el PP, pasando por Huelva, escenario del acto de Balderas e Izquierda Unida. Hemos dado cuenta de los procesos electorales, del nuevo Estatuto de Autonomía, de las sesiones de control al Ejecutivo, también de las sesiones del debate del Estado de la Comunidad o, por ejemplo, de los presupuestos andaluces. De hecho, aquí hay que recordar que en una de esas sesiones, fue famoso y además muy difundido. Señorías, silencio, por favor. Continúe con el llamamiento para votación. Ese ataque de risa de sus señorías, de los diputados. Suspendemos la sección por cinco minutos, señorías, por favor. Canal Sur yo creo que ha estado muy presente para difundir los órganos de autogobierno de Andalucía. La actualidad en el campo en esta semana está que arde... Pesa ya 780 gramos. De nombre le han puesto Esperanza. Los informativos no diarios han sido una columna fundamental en Canal Sur Televisión. Los clásicos, como Reporteros, Tierra y Mar, Al Sur, Parlamento, a los que se han unido luego otros programas, como Solidarios, Espacios Protegidos o Europa Abierta, pues la verdad es que han aportado a la vorágine de la información diaria esa reflexión, ese análisis que a veces no hace falta, ¿no? Y sobre todo ese sentido de servicio público, de ir machacando un poco lo que es la actualidad, lo que es la noticia, para transmitirla a los andaluces y compartirla con ellos. Muchos niños se alisten en un grupo armado. Una ronda que realizan cada día desde hace ya más de mes y medio. Yo soy un hombre de la madrugada comprometido con la luz primera. En el caso de Reporteros, aparte de la recena de premios que hayan podido recibir, de una audiencia muy fiel que lo ha mantenido como uno de los programas más antiguos de la televisión en España, quizás lo más importante es que ha sido una ventana en la que han entrado miles de andaluces para de todos los sectores. También ha aportado Reporteros un archivo imprescindible para contar la historia de estos 25 años. Imágenes que ha podido rescatar, como pueden ser las primeras imágenes de los hermanos Lumiel. En los procesos productivos de los programas se han rescatado imágenes antiguas, como la salida de las cigarreras de la fabricada de tabacos de Sevilla. Imágenes de pesca en Málaga y Huelva o unas imágenes de la única procesión que hubo durante la República de la Virgen de la Estrella en Sevilla. Sabemos que el archivo constituye un patrimonio económico muy importante para nuestra empresa, pero también es un patrimonio cultural muy importante para Andalucía, puesto que constituye el mayor fondo audiovisual de Andalucía. En estos 25 años hemos recogido la historia de la comunidad autónoma y a ellas han recurrido numerosos investigadores y más que recurrirán en el futuro porque no se entendería esta historia sin este fondo documental generado en la producción de Canal 7. Se han cerrado de forma oficial los XXV Juegos Olímpicos de la era moderna. En España solo existía Televisión Española la primera y la segunda cadena y allí se hablaba poco de los equipos andaluces, muy poco. Entonces nació Canal Sur y durante años fuimos referencia en muchas cosas. Sigue Varela con la pelota, se la entrega Dani, puede llegar Dani, le va a pegar Dani, le va a pegar Dani. ¡Gol! El decano del fútbol español vuelve a primera división y el Málaga Club de Fútbol hace historia en Europa. El Jerez en este momento está en primera división. Tres títulos y un billete para la Champions en una misma temporada. Las alegrías se acumulan para los sevillistas. El baloncesto andaluz tiene ya un título continental, la Copa Coraz. Real Jaén está en la segunda división A del fútbol español. Procedente, en muchas cosas pudimos haberlo hecho mejor e incluso haber hecho otras cosas. Pero si lo miramos y hoy no existiéramos, ¿habría alguna televisión que hable de la Unión Deportiva de Almería, salvo cuando vaya el Bernabéu? ¿Habría alguien que diese las noticias del Beti más allá de los tópicos que envuelven a ese equipo? ¿Habría alguien que diese los goles de segunda B donde hay hasta 11, 12 equipos andaluces que representan a muchas zonas de Andalucía? 42.195 metros de oro. Ha sido en la capital andaluza, en Sevilla. Para el monte son ya dos títulos de liga, tres Copas del Rey y una Copa Ibérica en cuatro años. Unicaja que gana la liga. ¡Bolo! ¡Qué goleso, qué goleso para celebrar un título! En la división de honor femenina de fútbol. Bienvenidos a este campeonato del mundo de Cross en Punta Umbria. La televisión con el deporte tiene además otro aspecto importante, que no es solo la información que se dé, sino la relación que existe con los equipos, porque hay mayor número de retransmisiones, mayor los ingresos que tienen los equipos por sponsor, por publicidad. Durante muchos años, ahora también, los diferentes deportes, los diferentes equipos, necesitaban a la televisión para tener presencia, incluso para poder subsistir. Aquí Andalucía. Una buena entrevista es conducir al otro, gentilmente, hacia lo que el otro es. Nombre de toda Andalucía. ¡Por qué solita me quedé con la luna! ¡Oh, maravillosa, eh! ¿Tienes extraterrestres? ¡Tan listo como nosotros! Y te mereces estos minutos y más. Así que disfrútalo. La producción de esta casa siempre ha estado al servicio de los andaluces. Hemos recorrido toda Andalucía, todos los rincones, todos los pueblos, hemos dado la vuelta varias veces a Andalucía. Continúa celebrándose la romería de la Virgen de la Cabeza. Estamos teniendo un domingo muy intenso. Hemos reflejado, creo, que toda la historia de todas las tradiciones, de las fiestas de esta comunidad, a lo largo de estos 25 años. Hemos crecido como televisión, como personas, como profesionales, a la vez que se cumplían años. Ahora sí se abren las rejas, entran los almonteños, justo cuando el sin pecado llega a la escalinata. Creo que esta televisión ha ido evolucionando muchísimo, desde las primeras retransmisiones que hacíamos al principio, por ejemplo, en el Rocío, que nos costaba un esfuerzo sobrehumano, tirar los cables o montar la unidad móvil. Y ahora sigue siendo complicado, pero es mucho más fácil, porque ya tenemos unos medios técnicos mucho más avanzados. Hace 25 años que Canal Sur tiene muy claro que esta es una televisión que tiene que estar en la calle, porque a Andalucía pasan cosas en la calle que no pasan en ningún otro lugar. El espectáculo que es la Semana Santa trasciende el asunto religioso. Es un espectáculo de sonido, de imagen, incluso el olor, que no podemos retransmitir, es una maravilla en Semana Santa. Esto que es algo tan personal para cada persona, de su hermandad, de su pueblo, de su ciudad, era muy importante que los andaluces tuvieran esas noches, sobre todo la madrugada, una idea general de toda la comunidad andaluza. Y que podríamos ir conectando Jaén, y luego entráramos en Sevilla, y luego fuéramos a Málaga, y luego fuéramos a Córdoba. Nos encontramos en una de las Semanas Santas mejor mantenidas, mejor conservadas, de las que en nuestra querida patria, en nuestra Andalucía existe. Mi primera retransmisión de Semana Santa fue en Málaga, en la Plaza del Carbón. En un momento dado de la noche me doy cuenta que al dar los pasos que vienen de la calle de la Ares, hay un luminoso detrás que ponía oferta de pollo a no sé qué precio total, y estoy justo la noche peleando para no sacar esa imagen de los cristos y las vírgenes con aquello detrás, y de tapar como pudimos, con unas telas, taparlo el cartel aquel. Otra anécdota que recuerdo, por supuesto, fue el momento del encuentro de la Esperanza Macarena y la Esperanza de Triana en la Catedral de Sevilla. Me acuerdo que encadenamos la gilalda en medio, entre las dos vírgenes, aquello fue rasgarse las vestiduras, y en la unidad la gente se emocionó muchísimo. Ya está a punto de comenzar la gran final del concurso de coros, chirigotas, comparsas y cuartetos de este Carnaval gaditano de 1990. Puede parecer de perorogruyo, pero efectivamente lo más importante que ha hecho ganar su televisión en el Carnaval de Cádiz es darle una enorme difusión, que lo ha cambiado de manera radical, sin que haya perdido, por supuesto, su esencia. Canal Sur Televisión lo único que ha hecho es poner las cámaras allá donde estaban las coplas. No hemos cambiado las coplas, no hemos cambiado el escenario, no hemos modificado los horarios, no hemos cambiado los reglamentos. Eso no significa que no hayamos influido, claro que hemos influido. Tú ves las puestas en escena de las agrupaciones hace 25 años y las ves ahora, sobre todo en algunas modalidades como las del coro y la compasa, y ahora mismo todo es muy sofisticado. Hemos influido también en los repertorios. Algunos autores, no todos, se inclinan por repertorios que entiende el gran público, el de Almería, el de Sevilla o el de Murcia. Si este pueblo se le arrodilla a una espada y a una bandilla, este pueblo me da vergüenza. Hasta que uno llega acá a la Sur Televisión, ocurre todo lo contrario, el autor se centra en el suceso local, en el personaje local. Y hemos influido también en el fenómeno fans, en el fenómeno de masas. Los autores ahora son conocidos como grandes artistas en toda Andalucía, porque se les conoce por su nombre. Hay algunos artistas andaluces que ya quisieran las ventas de CDs que han obtenido algunas compasas a lo largo de la presente historia. Este día se dio la vieja armada con la uña y el pelo y la pobre mi suegra y eso que estaba ya de la chosa. Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas hermanos y hermanas del Sur. El Canal Sur es la memoria de un cuarto de siglo de Flamenco. 25 años donde hemos asistido al nacimiento, desarrollo y consolidación de los artistas actuales del escalafón y también somos albaceas de la herencia que nos han dejado grandes maestros que ya no están con nosotros. Camarón, Enrique Morente, Chano Lovato, Mario Maya, Enrique de Melchor. Hemos puesto en antena del orden de 400 programas de series históricas como La Puerta del Cante, Nuestro Flamenco, La Venta del Duende, Cavilaciones. Y esa memoria la tenemos y esa memoria es un gran tesoro patrimonial de esta cultura nuestra. Nosotros somos la imagen con esas producciones de lo que se puede vender del flamenco fuera desde nuestra televisión. También hay que decir que de no haberlo hecho Canal Sur no se hubiera hecho porque el flamenco desgraciadamente no es un mercado televisivo que interese a televisiones privadas o comerciales. Vamos a despedir la noche flamenca de hoy. Miguel Poveda. Hemos asistido a hitos históricos como es la consideración del flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad. Y también hemos sido testigos y así lo hemos contado de cómo un príncipe de Asturias se le concede a un flamenco como fue Paco de Lucía. Tras de esa cámara están tus malagueños y tus andaluces. Hoy me siento en Málaga, me siento en Sevilla, me siento en Sanlúcar. Yo creo que Canal Sur en sus 25 años de existencia ha sido decisivo para que la copla no desaparezca porque desde el primer momento, desde las coplas de Carlos Herrera en el que, un programa en el que pudieron intervenir todavía los históricos hasta el programa de Marifé de Triana, lo que yo te cante y por supuesto desembocando en el que se llama copla Canal Sur ha hecho un servicio extraordinario a un género que estaba decaído, olvidado, lleno de polvo. Porque esta es nuestra raíz, esto es lo que tiene que imperar lo de mapa, Londres y esas cosas, pero nosotros, la copla es nuestra. Y realmente uno de los grandes méritos de Canal Sur ha sido mantener un género que hoy día ya está de moda en el mundo e incluso algunos dicen que es Kun, la copla. Destaca este apoyo de Canal Sur y de algún modo compensa el olvido de otras instituciones porque la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía no le ha dedicado prácticamente atención ninguna en estos últimos 25 años a la copla. Además yo creo que Canal Sur ha servido de plataforma en estos 25 años para el lanzamiento de grandes artistas nuevas del género como Pasión Vega o la malagueña Diana Navarro. Saludos. Como es tradicional, ha tenido su sitio siempre, de una forma u otra, pero no solo se reduce a un programa semanal, que siempre lo hubo, Puerta Grande, el Toreo, Toros para Todos y las retransmisiones, sino que además en los informativos siempre ha habido información turbina. ...y uno de los mejores toreros de los últimos años. Hemos dado a conocer en mucha profundidad nuestras dehesas, cómo vive el ganado bravo y por qué existe, por qué serán las corridas de toros. Muchísimos novilleros, chavales que han querido ser toreros, que sin Canal Sur a lo mejor no lo hubieran sido. Ha sido fundamental. Hoy tenemos una gran fiesta, maestro, la fiesta de la tauromaquia, de los chavales que empiezan, de los que tienen la ilusión de abrirse camino en esta profesión. Es como una anécdota, le hemos enseñado a la gente cómo hablaba Curro Romero, por ejemplo, porque ahora sí habla, pero cuando estaba toreando, nadie sabía ni cómo era su voz. Yo decía que todavía Curro Romero no ha toreado como el debut suyo de novillero. ¿Qué tenemos ahí? A Juan José Padilla, a Portagallola. Juan José Padilla, tú sabes que es un torero valiente, nosotros estábamos con la tensión, silencio en la plaza. Valores, casta torera, muchas. Se abre la puerta de cuadrilla y sale un perro, en vez de un toro. ¡No, vaya número, vaya número! ¡Vaya número! También estuvimos presentes en la jornada más tremenda que yo he visto, que las televisiones nos llamaban todas porque no había otra cámara. Y Franco Cardeño se fue a Portagallola y se llevó la jornada en la cara que todo el mundo recuerda. También estuvimos, por ejemplo, en la muerte de Maruolo Montolio, en la maestranza de Sevilla, para que realmente se vea que la fiesta se muere de verdad. Yo he presentado a estas familias, ustedes ya la conocen. Se llama Juan Valderrama y ella es Dolores Abrí. Gente con chispa. Muchas gracias. Chisteras, ¡arriba! Aquí tienen una mujer que dice, mi vida y mi salud han mejorado. Cospinar puede ser muy divertido. Eres igual que tu padre, todos los problemas los paga conmigo. Que surgiera Canal Sur, posibilitó que una generación se planteara que era posible y era necesario el que nos quedáramos en Andalucía haciendo cine, que hasta ese momento era impensable. Había habido ya algunos intentos, algunos intentos de montar algunas productoras, se habían hecho algunas películas, pero siempre con mucho esfuerzo y siempre al final para muchos procesos tenía que acabar yendo a Madrid. Porque me hace sentir normal. ¡Quieto todo el mundo, esto es un ataco! Entonces empezó un largo camino de confluencia, de negociación, de exigencia también, porque las televisiones tenían que invertir en cine, y todo ese proceso ha hecho que, en un trabajo continuado a lo largo de 10 o 12 años, la verdad que los frutos que han salido de esa colaboración yo creo que son bastante interesantes y muchos de ellos muy relevantes, no solo a nivel nacional, sino lo que creo más importante a nivel internacional. Lo más rentable para una televisión pública es la imagen exterior que proyecta. Y Canal Sur, creo que la mejor imagen exterior que ha proyectado son esas películas que se han convertido en grandes éxitos internacionales. Canal Sur Televisión es uno de los pilares fundamentales de la industria audiovisual desde su fundación. De hecho, en la ley de constitución de la RTVA, dentro de los mandatos que se le establece a la RTVA, tiene dos variables. Una es la defensa de la identidad andaluza, la cohesión de la comunidad, etc., y el impulso y desarrollo del sector audiovisual andaluz. Probablemente por culpa de las dos partes, en estos momentos en los que las dificultades económicas son tan potentes, hemos llegado en una situación que la industria no está suficientemente consolidada, ni mucho menos. Porque los tiempos de bonanza nos ocupamos más del día a día y de sacar adelante las situaciones de emergencia que se van produciendo. Venga, una abrimos a general, me los cubro con dos. Creemos que el operador público es fundamental para, si queremos hablar, de futuro. No solamente para la industria, sino para la propia sociedad. Cinco, acción. La única manera de mantener una cierta cohesión y incluso mantener una lucha unida por los intereses de la comunidad solo puede venir de la mano del apoyo de un instrumento tan importante como una televisión pública. Los servicios informativos de Canal Sur y Canal Sur hemos evolucionado con los andaluces porque nos obliga nuestras leyes a ello, porque nos obliga nuestro estatuto de autonomía. Lo que queremos también es seguir creciendo con esos andaluces porque para ellos trabajamos. No tengo ninguna duda en que la televisión de Andalucía, Canal Sur, ha contribuido a que Andalucía sea más Andalucía. Y no tengo ninguna duda en que los andaluces son y se sienten más andaluces gracias, entre otras cosas, a Canal Sur Televisión. ¿Por qué? Porque nos ha ido transmitiendo lo que somos los unos a los otros. y nos ha hecho entendiendo. 25 años de Canal Sur que no podemos acabar como quisiéramos sino con la tristísima noticia de la muerte esta semana de Paco de Lucía. Como ha dicho Manolo Curau en el reportaje, su premio Príncipe de Asturias de las Artes fue uno de los hitos históricos del flamenco que pudimos compartir con ustedes en Canal Sur Televisión. Sabio, discreto, revolucionario, se ha ido demasiado pronto el que quizá era el artista más grande que teníamos. La música en general y particularmente el mundo del flamenco tienen una deuda inmensa con el algecireño que deja una obra monumental, lamentablemente inacabada. Si alguna vez se puede usar el calificativo de genio con toda propiedad es para hablar de Paco de Lucía, un sentido profundo de la vida y un inagotable caudal creativo que siempre echaremos de menos, una irreparable pérdida para la cultura universal. Con su recuerdo nos quedamos. ¡Gracias!